¿Qué es lo que hace el profesorado de la Universidad de Jaén? Es dar a conocer lo que hacemos día a día todo el profesorado de la Universidad de Jaén en nuestros despachos y en nuestros laboratorios, tanto en la sociedad en general como en el caso concreto de las actividades que se están desarrollando en estos momentos en esta escuela, al alumnado de los institutos. Sí, es una participación compleja porque hay que tener en cuenta que afortunadamente la Universidad de Jaén cuenta con un elevado número de grupos de investigación, con lo cual en primer lugar tienes que seleccionar quién puede participar, quién está interesado, que hay que reconocer que todo el mundo suele estar muy interesado y participa abiertamente, y hacer un poco una muestra, variopinta de todo lo que se hace. No es sencillo, pero evidentemente hay una fase administrativa de que todo esté perfectamente preparado, después viene parte del profesorado, contactar con los institutos, contactar con la sociedad en general y después desarrollar las actividades. Bueno, en investigación es que es muy complicado. Yo creo que en investigación tenemos que hacer un esfuerzo y por eso la Universidad de Jaén está apostando por este tipo de actividades. Yo sigo pensando que la investigación sigue siendo una de las grandes desconocidas de la Universidad de Jaén. Yo podría dar algunas cifras. Por ejemplo, que todos los días en media la Universidad de Jaén publica un artículo en una revista internacional de alto impacto y que detrás de esa publicación hay mucho trabajo. Eso es lo que queremos transmitir. El trabajo que hay detrás de conseguir un artículo, que la tercera parte de esos artículos se publica en las revistas con mayor prestigio, a nivel internacional y que más del 30% se realizan en colaboración con investigadores de otros países. Esto es un tema que lleva detrás muchísimas horas de trabajo y yo creo que el alumnado lo tiene que conocer, la sociedad lo tiene que conocer y como yo le decía a los alumnos y las alumnas que están asistiendo ahora mismo, mi único objetivo es que cuando pasen 30 años cualquiera de ellos esté aquí recibiendo a otros alumnos, explicándoles lo importante que sigue siendo generar conocimiento para seguir avanzando en una sociedad del bienestar. Sin duda, la Universidad de Jaén, yo creo que hay pocas universidades españolas que puedan haber registrado un incremento tan fuerte como es la Universidad de Jaén. Es una universidad joven, que yo siempre lo reconozco, evidentemente es una universidad joven, pero es una universidad que ahora mismo tiene mucho empuje y bueno, simplemente hay que mirar los rankings que nos están situando, evidentemente teniendo en cuenta el tamaño que tiene la Universidad de Jaén en indicadores relativos, en unas posiciones destacadas en muchas de ellas. No, tenemos una continuidad en cuanto al número de actividades, posiblemente sí se haya extendido en cuanto a su tamaño, pero las actividades básicamente pueden ser las mismas, alguna pequeña modificación, alguna incorporación, pero fundamentalmente es una continuidad sobre todas las distintas actividades que se venían realizando en la Semana de la Ciencia. Bueno, cabe destacar esta exposición de póster de investigación, estos póster que estamos viendo aquí ahora mismo, pues se han presentado en congresos, en conferencias de carácter internacional y son fruto de resultados de la investigación que se realiza aquí en la Escuela Politécnica Superior de Linares. De la misma forma, abajo en el pasillo, pues tenemos también una exposición de los muchos artículos que se vienen publicando, artículos, como decía el vicerrector, artículos que están indesados en unas revistas con índice de impacto, esto quiere decir que tienen una calidad extrema y de una dificultad enorme a la hora de conseguir realizar este tipo de publicaciones. Son de ámbito no nacional, son de ámbito mundial y se está compitiendo con el resto de universidades que puedan asistir en el mundo. Por lo tanto, es un trabajo de calidad, de calidad extrema, de calidad contrastada y además un trabajo importante como tendremos la oportunidad de comprobar. De la misma forma, tenemos también otra exposición donde se recogen las distintas patentes que se vienen desarrollando también en nuestra escuela. La transferencia es parte fundamental también dentro de la universidad y la Escuela Politécnica Superior de Linares no es ajena a estas circunstancias. Tenemos un número considerable de patentes y alguna de ellas está también en explotación. Tenemos también ya con carácter más, bueno, esto es también divulgativo, ¿no?, pero con carácter menos de investigación, con una exposición fotográfica en el mundo de la entomología. Y, bueno, más enfocado a los alumnos de institutos, bueno, pues, como se ha comentado también anteriormente, tenemos una serie de talleres de pequeñas prácticas que están vinculadas a las distintas titulaciones que se cursan en nuestra escuela y que, por lo tanto, pues, tendemos también realizar, aprovechar esta Semana de la Ciencia para realizar nuestras tareas de divulgación de la, por otra parte, gran oferta de calidad, oferta formativa en títulos de grado, también de máster y en breve de doctorado que tiene la Escuela Politécnica Superior de Linares. Existen otras actividades, viajes, visitas a museos. La verdad es que es una semana bastante completa y todas estas actividades están abiertas al público en general. Todas las actividades que tenemos están abiertas al público en general. Pueden venir, pueden visitar nuestra escuela, conocer de primera mano cómo se desarrolla la investigación en nuestro centro y, la verdad es que, pues, pretendemos, entre otras cosas, bueno, no renunciamos al objetivo de fomentar nuevos investigadores, ¿no? Fomentar esa inquietud por la investigación y, lógicamente, pues, vinculada a la gran oferta formativa que tenemos en nuestro centro.